Aragón, nuestra comunidad, tiene competencias exclusivas en materia de derecho civil. Es decir, que puede hacer leyes en todo aquello que tenga que ver con las relaciones privadas de las personas, con las relaciones entre padres e hijos o, por ejemplo, con asuntos patrimoniales. Y esto es posible gracias a una serie de normas, derechos y privilegios que hemos ido acumulando a lo largo de seis siglos de historia. Son los fueros aragoneses. Veamos. Enseñándonos a los fueros de Albarracín, que para eso estamos aquí. Seguro que nos lo explica a la perfección, Antonio Jiménez. ¿Qué tal? Encantada. Bueno, estamos hablando de estos fueros, pero no sabemos exactamente qué misión cumplían. Vamos a ver, el objetivo preferente de estos fueros y de todos era asentar población. Entonces, aproximadamente en el 1170, Albarracín pasa de manos musulmanas a manos cristianas. Don Pedro Ruiz de Azagra es el artífice de ese señorío independiente cristiano que quiere afianzar, apoyándose en los fueros por un lado, trayendo por tanto población, y en segundo lugar, creando un obispado importante para fortalecer ese territorio independiente ahora en manos cristianas. Y a día de hoy, Antonio, ¿existe algún ejemplar de estos fueros, fueros de Albarracín? Tenemos la fortuna de tener un gran tesoro precisamente en el Museo de Albarracín, que recoge la historia de Albarracín centrándose en concreto en la época cristiana, en el fuero como joyita especial que ilustra este periodo del que estamos hablando. El derecho aragonés nos ha concedido la libertad de decidir por nosotros mismos en cuestiones que nos afectan en nuestro día a día. Generaciones de aragoneses han venido defendiendo esas libertades. Desde los fueros medievales hasta el actual Código de Derecho Foral. Ahora nos toca a nosotros continuar defendiendo, conservando y usando todo ese legado.